Pues desde esta mañana muy temprano estamos yendo puerta a puerta por todos los establecimientos y locales que sabemos que han sufrido la fuerza del agua de los días pasados y bueno, pues el interés de alcaldía precisamente es conocer persona a persona y en cada uno de los sitios exactamente cuál es su situación una vez que el agua se ha retirado, cuál es la situación real, qué daños ha sufrido cada establecimiento, qué tipo de compensaciones disponen, qué tipo de cobertura, sus seguros... Lógicamente nos van preguntando algún tipo de información que efectivamente consulten con sus compañías y luego algunas otras observaciones y sobre todo daños que no estén cubiertos pues con el fin de tener un análisis completo y un conocimiento de toda esta zona que se ha visto más afectada por el agua, real y puntual para planificar lo que se pretende realizar. Pues es asombroso ver cómo el barrio... Estamos aquí desde muy temprano, prácticamente los comercios y los establecimientos que hemos visitado han abierto a su hora habitual, después de hace unas horas estar en una situación dura. Estamos viendo con cierta tranquilidad como todos los establecimientos tienen su clientela fija, como el barrio parece ser que ha cooperado y ha ayudado muchísimo y sobre todo pues una sonrisa en los responsables y en los comercios, ya digo establecimientos, bares, pelupería, óptica y una gana de recuperar la normalidad y poder continuar su actividad empresarial. Pues el teléfono de Adle es el 968-1289-77. Adle además de esta operación puntual que estamos realizando pues tiene un servicio permanente a empresas o bien a emprendedores que quieran ponerse en marcha o bien a empresas que ya estén constituidas y que favorecemos su crecimiento y desarrollo, pues a veces con asesoramientos puntuales, con formación, disponemos de la aplicación YoEmpleo para cuando necesitamos... Una empresa necesita localizar trabajadores y cuando los trabajadores también necesitan localizar puestos de trabajo. Tenemos un servicio también personalizado de atención a la empresa y de atención a los buscadores de empleo y en general pues todo lo que requiera que el desarrollo socioeconómico y laboral y empresarial de Cartagena que se canaliza desde el Ayuntamiento pues a través de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo. ¡Gracias!